Bueno, esto es muy importante. Es la primera vez que nuestra provincia tiene un video donde muestra toda la belleza que tiene el oro. Y algo muy, muy cierto es que el oro tiene todo. Tiene todo. Tiene sierra, tiene mar, tiene riqueza natural increíble. Todos, todos tenemos biodiversidad y esta riqueza está siendo explotada por primera vez. Y eso hay que aplaudir la directora también de turismo aquí de nuestra provincia que ha podido coordinar con el sector turismo, con la Cámara de Turismo del Oro, en la cual ya nuestra provincia va a estar internacionalmente vista y nacionalmente. Con los programas de turismo, con los paquetes de turismo que es muy importante y vamos a tener ahora sí en nuestra provincia muchos visitantes, pero ya con sus propios guías y viendo toda esta naturaleza increíble que hemos tenido en nuestra provincia. Es una provincia que incluso muchos orenses la desconocemos y ahora será la oportunidad de poder visitar estos hermosos lugares como Zaruma, Las Lajas, Balsa, Santa Rosa, Jambelí, Pasaje. Tenemos muchos cantones que tienen belleza turística y esta es la manera de poder promocionarlas. Y es una fuente económica de ingresos para la provincia. Y esto también es fomento económico para toda la provincia del oro. Bueno, el día de hoy nosotros presentamos básicamente dos productos. El primero es un video promocional de la provincia del oro y todos sus atractivos. Justamente como lo dijo mi compañera, nuestros atractivos se basan en la mega diversidad que tiene la provincia, donde usted puede ir del páramo al manglar en cuestión de horas. Y segundo, el segundo producto que se presentó es un mapa con todas las rutas turísticas que tiene el oro actualmente. Tenemos diferentes tipos de rutas turísticas para todo tipo de clientes, desde rutas especializadas como aviturismo, tenemos rutas de bosques mágicos, rutas de patrimonio y cultura, rutas en este caso de productividad también. Y justamente estamos exponiendo al Ecuador y al mundo estas rutas que muy poca gente conoce, sobre todo por el potencial que tiene la provincia del oro. ¿Y en qué medida van a ayudar estos dos productos para la difusión de esa riqueza biodiversa que cuenta la provincia? Bueno, en primer lugar hemos desarrollado un mapa de estas rutas de fácil entendimiento para, en este caso, el consumidor local, el orense. Y de igual forma este mapa se va a distribuir por cada una de las cámaras provinciales de turismo, para que la gente se entere de estos nuevos corredores turísticos que tenemos en el oro. ¿Qué supera por obtener? Bueno, aumentar la afluencia de turistas, tanto locales como, en este caso, internacionales. ¿Cómo se ha hecho el trabajo en la Cámara? ¿Tiene una reestructuración porque estaba abandonada? ¿Ustedes asumieron el reto? ¿Qué es lo que se ha logrado con la reactivación de esta Cámara? ¿Y lo que tuvo el apoyo del Ministerio de la Cámara? Claro. Bueno, en primer lugar hemos logrado ganar un poco de representatividad que estaba completamente perdida. De igual forma hemos logrado, en este caso, posicionar, en primera instancia, el nombre de la provincia ya como un destino turístico. Como vemos aquí, el día de hoy están cada uno de los presidentes de las diferentes cámaras provinciales de turismo ya conociendo estos nuevos productos turísticos y definitivamente que esto va a tener un efecto colateral de atraer turistas a la provincia del oro. Esperemos que en un número mayor al que tenemos planificado. ¿Puedo trabajar con esos nuevos que ustedes mencionaron? Claro, obviamente porque somos un país que tiene casi todas las regiones del Ecuador. Realmente como Ministerio de Turismo nos encontramos siempre muy preocupados para trabajar de manera conjunta con la empresa privada y con la academia para poder promocionar turísticamente el desarrollo de cada localidad. En este caso, con ellos hemos venido trabajando con el levantamiento de información. Las metodologías que se utilizaron para hacer el levantamiento de información base para con la construcción de las rutas son las metodologías del Ministerio de Turismo. Con ellos hemos trabajado, les hemos ido revisando conjuntamente los trabajos que se han desarrollado y han recibido toda esa asesoría y apoyo técnico que se ha mantenido. Como ustedes conocen, tenemos una oficina de gestión aquí en el oro a través de nuestros técnicos de aquí de la provincia. Hemos también siempre con ellos en el acompañamiento, el hecho de cómo se debería hacer el tema de la promoción y de hecho también hace dos semanas tuvimos una reunión en la ciudad de Quito con nuestro subsecretario de Desarrollo de Destinos con quien ya tuvimos la reunión final para la presentación de estas rutas y claro para la validación y que esto se pueda empezar a promocionar y difundir dentro de los productos que tenemos a nivel nacional. ¿Se va a recibir una parte del Ministerio de Turismo para que se aprovechen ferias que se realizan a nivel de algunas provincias del país? Claro, de hecho es así, ¿no? El Ministerio de Turismo viene trabajando en la gran campaña que es Viaja Primero Ecuador que es en donde nosotros promocionamos todos los atractivos que tenemos a nivel nacional y de hecho hemos estado trabajando y muy fuertemente en todo lo que es la región sur, la zona 7 para poder promocionar como Destinos de la Semana, dentro de la página de Viaja Primero Ecuador también tenemos paquetes, paquetes en donde las operadoras turísticas de la región ingresan los paquetes y en donde ya los turistas pueden mirar y ver qué itinerarios pueden venir a seguir y qué diferentes alternativas tienen para venir a disfrutar de los atractivos que tiene esta provincia y esta región. ¿Cuáles son los logros que se han conseguido a través del trabajo del Ministerio de Turismo para difundir a la provincia? Mire, de hecho el primero de los logros que tenemos y es en uno de los productos que vamos a enfocarnos es el tema del avistamiento de ballenas. Como ustedes conocen ya estamos prestos, estamos próximos a que inicie esta temporada y ya el año pasado fue la primera vez que esta provincia de Loro fue incluida dentro de la gran promoción a nivel nacional como un destino para avistamiento de ballenas. Ustedes conocen que este producto se desarrolló con un gran éxito, fueron dos operadoras que estuvieron trabajando para llevar turistas y vinieron gente muy importante, destacada, que luego también a través de sus comentarios, a través de las fotografías que ellas pudieron difundir en redes, pues se hizo muy conocido y muy renombrada sobre todo el tema de la isla Santa Clara, que es el lugar desde donde parten de Puerto Bolívar, van hasta la isla, en este recorrido hacen el avistamiento de ballenas y luego claro pueden en esta isla descender y disfrutar de esa diversidad enorme que tiene esta isla. ¡Viva la calidad de los objetivos! ¡Viva la calidad de los objetivos! ¡Viva! ¡Viva la calidad de los objetivos! Todos los emprendedores que hemos tomado este desafío de reactivar la cámara. Más información www.santaclara.org Más información www.santaclara.org